Mi nombre es Elizabeth Novoa Méndez, soy actriz. Mi tarea es narrar cuentos y leyendas que se han venido heredando de manera oral, de tradición oral. Es importante generar conciencia, mexicanos y mexicanas, de que la cultura es como las raíces de un árbol. Entonces, fomentemos la cultura en nuestras generaciones nuevas, la cultura propia, la nuestra, la ancestral. Xochitl y Wixitl se amaban desde que eran niños. Todos los días encumbraban juntos a la montaña y durante el camino iban recogiendo flores, piedras, plumas de aves que por ahí se encontraban. Cosas que les parecían bellas, bellos objetos para ofrendar al gran Dios.